El portavoz del Hospital Escuela Universitario, Miguel Osorio, dio a conocer este día que se confirman cuatro casos sospechosos de Zika. Se trata de cuatro mujeres en estado de gestación. Establece que del 1 de enero a este momento se han captado cuatro mujeres embarazadas bajo sospecha de Zika. De estas cuatro mujeres, dos han resultado positivas tras la realización de exámenes de laboratorio. Entonces, el 50% son confirmadas por Zika. Estas dos mujeres, entonces, desde ese momento de la confirmación, ya pasan a un manejo mucho más detallado, minucioso y frecuente. Puesto que usted recuerda que existe alguna relación entre el virus del Zika y el desarrollo de patologías como microcefalia en el bebé que se está desarrollando, que se está gestando. Entonces, a estas mujeres se les están realizando monitoreos fetales más recurrentes, al igual que evaluaciones clínicas y de otro tipo, para precisamente ir vigilando si el bebé, en este caso, desarrolla la patología de microcefalia. Del 1 de enero a este mes de julio del año en curso, se confirman nueve microcefalias. Lastimosamente, los infantes fueron confirmados con esta enfermedad, tras que sus madres fueron afectadas por el Zika cuando estaban embarazadas. El hospital ha captado un total de nueve casos de recién nacidos con microcefalia. ¿Confirmados ya es? Sí, ya con las valoraciones correspondientes. Sin embargo, siendo optimistas y siendo positivos, estos nueve niños con esta afección es un número mucho menor que se contabilizaba a esta misma temporada del año anterior, cuando el hospital daba cuenta de 22 niños, en este momento, con microcefalia. El año 2017 se notificaron 1.436 casos sospechosos de Zika en las regiones de San Pedro Sula, Cortecho, Luteca, Tegucigalpa, Santa Bárbara, El Paraíso, La Paz, Lloro, Valle, Olancho, Atlántida, Comayagua y Colón. En cámara, Víctor Chirino, Lili Valladares, Noticias.